El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chanquetear Chacarón lo chanqueteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Toalla, cepillo, diente, pichifrí Yo habré echado el pichifrío Ay si yo lo metí Dorival para dolor de cabeza y por si acaso para los otros Y listo compa, agárrate las tablas Que este año voy a picar más que chicuncuyas Y a lobo la junto carajo Primo, eso primo Entonces compa, ¿cómo le fue? ¿Ya fue a buscarla delante a la quincena? Bueno deme esa plata primo Que con eso nos vamos para las tablas Alcanza para el pasaje Y allá gorriamos guarro y comida Que eso es lo que sobra Lo bueno es que no la vamos a pasar como guardia jaén Y Gustavo Pérez Ve compa, es por eso cuando yo me di cuenta Que no hacía falta plata pues Yo decidí hacer algo pues para duplicarla ¿Y qué hizo? Es que un amigo mío me dijo Que él entró a un casino con 100 dólares Y salió con 10 mil dólares Por eso es que yo me fui a Albrook Porque tu mundo me dijo que ahí hay maquinita No me diga primo que usted duplicó la plata Yo me imagino que ese saco tiene que estar lleno de billetes Ay dígame cuánto ganó, cuánto ganó Que si gané compa Que si gané vea Apenas entré a Albrook Deposité un Martinelli Ganaba En otra maquinita Ganaba vea Lo que si no se es que vamos a hacer con tantas toda vez Con tantas máquinas Tantas toda vez Espérame un momentito compa ¿Todo bien compa? Sí, sí, sí primo Era falsa alarma ¿En qué estaba yo? Así ¡Diablo animal de monte primo! Usted es lo peor que me ha pasado a mí en el mundo ¿Cómo se le ocurre ser tan bruto? Usted lo buscaron para bruto Y estaba ocupado haciendo alguna bruteza Si usted nació bruto Se hizo bruto Y si se muere vuelve a nacer bruto ¡Diablo animal de monte! Si me pusiera la galería a mí Entre Lucy y Molinar ¿Y usted sabe de quién yo cogería? ¿Sabe de quién? ¡A Lucy! Camine para allá, diablo animal Recoja eso y váyase Yo que pensaba que yo iba a poder canabalear este año Sin propaganda de política de mi mito Ahora me voy a joder por culpa tuya, diablo animal de monte ¡Mueva! Muy lindo Muy lindo Ahora vamos a tener que vender estas latas Para ver si nos dan algunos reales Para ver si con eso logramos conseguir el pasaje para la tabla Yo que estaba contento que ya iba a estar en el coleco disfrutando No vas allá, coño ¡No vas allá, coño, coño! ¿Cómo me vas a cancelar? Último momento, carna Aparece encima Bueno, eso te pasó por aquí ¡Aló! ¡Fuck, man! ¿Qué pasó? ¿Adivina qué pasó? ¿Adivina qué pasó? No, 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 espérate No me digas que te cancelaron el chofer y el guardaespaldas Peor, ahuevado Me cancelaron el chofer Me cancelaron el guardaespaldas Y me cancelaron el carro, ahuevado O sea, man, de la nada mi viejo dice Que no, que no quiero que me infecten la Range Rover Con los gérmenes de las tablas Man, tu viejo ser rabi blanco, ahuevado Ay, man, tú cállate Que tú eres el que más plata tiene aquí de nosotros tres, por favor Man, no es culpa mía Que mis abuelos sean los reyes de Zimbabue, ok Bóngate un güey y subícate, bebé Man, 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 man Focus, please O sea, se nos acaba de copiar mil por ciento Nuestro tripa y nos depono las tablas, man ¿Dónde vamos a conseguir acá un guardaespaldas, un chofer Y que encima se conozcan las tablas como la palma de la mano, man? O sea, no, tenía el cash listo para pagarle a los males de una vez ¿Qué cabrón? Por aquí ya, bebé Primo, ¿usted sabe manejar? No ¿Y usar un arma? Tampoco Yo tampoco Nosotros mismos somos, vea Chófer y guardaespaldas a sus servicios Y se salvaron porque yo me conozco las tablas de arriba a abajo, vea Tenemos otra opción Bueno, ustedes mismos son, pues Escúchame Llámate a Cocho de Arrendadora Económica Que nos ponga una nave, pero para hoy mismo Estos aburrigenes la van a ir a buscar Coge la billetera Mañana, early in the morning, tipo 4 am Nos buscan en nuestra casa Ahí está la dirección, ¿ok? Nos vemos mañana Vamos para acá Bien, señores Aquí está la llave del vehículo Cualquier cosa no duden en llamarnos A nuestros teléfonos Que ustedes los tienen Que les vaya bien ¿Está bien, pues? Ven, primo Esta gente de Arrendadora la está votando Miren Nos alquilan el carro barato Y nos enseñan a manejar ¿Aprendió bien? Sí, yo no vi todo lo que estaba haciendo el señor Ah, bueno, pues maneja usted ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué usted piensa? ¿Que yo voy a manejar? No le digo Yo voy para las tablas a beberme todo el guaro del mundo Ya usted sabe que cuando uno maneja No chupa Ni guaro Ni una otra cosa Así que mueva Pero, primo Esto a mí me da miedo, güey ¿Por qué? Ustedes han escuchado al señor Que dijo que este carro tiene No sé cuántos caballos de fuerza Yo de milagro se ha montado uno Y cada vez que lo monto me tumba No, no, no No venga, coge, güey Acérdate que usted me la debe Así que usted es el que va a manejar ¡Mueva! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, güey! ¡Listo! ¡Listo! ¡Arre, arre, arre! ¿Qué carajo está haciendo usted? Primo Usted no oyó que el hombre dijo Que tiene que acelerar al animal Usted mire Aquí está la N Que eso es para cuando uno anda de noche Y estamos de día Así que tiene que andarlo en la D Apriete el freno ¡Huela! Apriete el freno Mire, usted lo pone aquí en la D Y arranca Póngame atención Y deje miedo Que usted sabe que cuando uno tiene esta bestia No le tiene que tener miedo Porque si no la bestia se le monta a uno Esto tiene dos velocidades Facilito, mire La R que es para andar rapidito Y la P que es para esperarse Porque estamos con calma ¿Ok? Así que ahora Ustedes lo hace Ponen la R Que vamos a andar rapidito ¡Muérase! ¡Muérase que nos vamos! ¡Párate! 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 ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Párate! Este caballo de fuerza está como loco No hace caso a lo que uno le dice Y yo, hay yo que le pasa algo Yo creo que es que está como acalorado Vamos a hacer algo Vamos a echarle agua pues Vamos, güey Man, este va a ser el mejor carnaval ever, güey O-M-F-G O sea, brother, normal Si el baño me pone el resultado Y que es súper peligroso Oye, nos vamos al VIP El pescadito Hashtag Full Toyin Pero no me Sí, pero no me está cool, friend Pero chillaxin' la live, banda Porque tenemos acá Al mejor guardaespaldas De todo el planeta Que tiene armas ¿Sí o qué? Shaquille Onís Que tiene un pistolón ahí ¡Ja, ja, ja! Bro, bro! El carro está jugando en el balón Man, el carro está echando humo por atrás, bro Bro, ¿y ahora quién te crees tú? Dora, la exploradora Puta, frena ya, güey, el carro está fucking echando humo, imbécil Para Bro, frena el fucking carro, imbécil La vaina está echando humo ¿No te estás dando cuenta? Vamos a dañar el carro ajeno, idiota Dios mío ¿Ves? Yo decía que cuando este animal iba a cagar Ey, esto es puro peo Puro peo A ver, man, para que caigan, man Bro, eso no es así, abajo Tienes que abrir el capó Para ver qué es lo que pasa, man ¿Ah? ¿El capó? Si ese no deja ni que lo revisen, man Ese se fue de viaje a Napolitaya, qué sé yo Cha, yo creo que llegó Navidad Antes de tiempo, bloques Opa, pa, 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 ya, vamos a caer ¿Qué suceso sucede o acontece por aquí, pa, eh? F.M.L. Fuck my life May, nos van a violar Primo, bájate de ahí Ayuda al chararón Yo no voy a bajarme de aquí, ¿ah? Yo no voy a bajarme de aquí Ya me voy a bajarme de aquí Ya me voy a bajarme Ya me voy a bajarme Ya me voy a bajarme Man, qué porquería Ay, no, hoy nos acabó todo Me voy a morir, voy a morir, virgen, tío Ay, por favor Si todo el club unión ata a la seguridad Ay, cállate Ch, cállate, ¿qué es este? Escúchame, Chacarón tiene lugar a la cuerda de esa vaina Ch, Chacarón, saca el arma Saca el arma, el weapon Saca el weapon Ah, ah, papi ¡Ya! Necesitamos H.L.V Hasta la... Ok, escucha lo que vamos a hacer Orman, bájate tú ¿Por qué yo hago, weá? Porque tú eres así como de colorcito Y eso intimida, eso intimida Van a pensar que tú eres un maliante, bro Dale, bájate Además, ¿tú sabes quién es el primero que se muere en la película? ¿Quién, man? ¿Ruben Blade? Bueno, también, pero los chomos también Así que como aquí no está Rubén Blade Man, hello Yo soy un negro Blondie, ¿ok? Hermano, los fulos no te quitan los negros también Bájate, vamos Hey, bro, disculpen, no nos hagan daño, ¿ok? Es que nos quedamos varados, dizque No nos hagan daño, porfa Gordos, ha traído el carro Podemos arreglar de todo Las mangueras, el ñang, hasta el aceite Ok, pero no tengo cash, bro ¿Aceptas para tarjeta? Ay, tranquilo, gordo Que para ti por ser la primera vez Es gratis Van para las tablas, a nosotros también Así que no me mueven en el parque, man Este carro no tiene nada Nada más estas tortillas que encontré en el mufle Corregoso se estaba quemando Chuzo, bro, lo que estaba echando Vamos, que alguien puso un fucking desayuno En el mufle del carro Es que, primo, yo vi el hopo del caballo caliente Pues por eso yo puse el desayuno de uno Para calentar Pero, ve, se quemó esta vaina Ni importa, yo me voy a comer esta vaina Primo, primo, deje eso Vamos a comer mejor que su chela Vámonos, vámonos Ahora yo manejo, vámonos Vamos, vámonos Super late Para salvar, hermano Vamos a perder todo el día Chao El flaquito es pasivo Y el cholito me marca Ay, me gusta el pulito, man Está para alimentarlo rico todo Todo será mío Ay, en las tablas, man Los veremos, man Ok, escuchen This is the plan Ok Chacarón, el primo Quiero que estén claros en algo Queremos carnavalear pretty Pero seguros también Así que no estén tan pegados a nosotros Porque de repente nos espanta Los levantan Tú sabes que van a ver un montón de rilis Que se nos van a pegar Porque tú sabes que somos la diferencia Así que mantengan su distancia Pero nunca nos quiten las miradas de encima Ok Háblenos un poco de las tablas Para ver cómo es esta vaina Yo me conozco las tablas de arriba abajo Miren, para allá De la lección Para allá De la PH Para allá De la reina Que es donde me gusta ella a mí Y para allá la cantina Donde yo me agarro los Bueno, no, bueno, no Eso no importa Lo que ustedes quieren hacer Y para allá, ¿no? Bueno, vaya para allá Vamos, hombre Vaya, truco Nosotros nos quedamos aquí Eh, compa Ellos dicen que no hay que quitarle la mirada de encima Primo Dejen los que se vayan Miren, allá adentro Lo que más va a haber gente viéndolos Porraros y ejesitos Vámonos nosotros A dar una vuelta por ahí Mientras ellos se disfrutan su carnaval, pues Vamos Miren, la fauna local, man Miren, la fauna de Zimbabue Veo esta fauna de Zimbabue Miren, la fauna de Zimbabue Tomemos una selfie con la vaina ¡Sí, mamá! ¡Súper selfie! ¿Y mi selfie? ¡No, mamá! ¿Qué es eso? Helado de pipa ¿Helado de qué? De pipa Helado de pipa Pipe Ice Cream Esto debe ser así como un Hagen Daz para pobres ¡Súper rico, mamá! ¿Quién es para tarjeta? ¡Sesenta! ¡Sesenta, vale! ¡Sesenta, vale! ¡Sesenta, vale! ¡Ah, porque está barato! ¡Ah, ok! Man, tengo los Monchis Dark ¡Tiene una plancha! ¡Tiene que haber comida a la plancha! Eh... Bro Bro, permiso ¿Salmón a la plancha tienes? ¿No? ¿Cordero? ¿Cordero? ¿Lambsteak? ¿Lambsteak, no? A la plancha, no ¿Caviar? ¿Pensamos un caviarcito y un mochandón? ¡Estás loco, mamá! ¿No? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Tú que no tienes aquí mochandón por lo menos un dos periñón? ¡Wow, man! O sea, así la gente no se va a comer ¿Estás loco? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Ay, primo! ¡Pensito! ¡Ni que ocho cuantos se tienen que están gozando los carnavales que ni nos han llamado! ¡Capaz hasta se quedan a vivir por acá! ¡Vámonos para Panamá que hay gente en el carro, wey! Y así como hay gente que sabe pasarla muy bien como estos cholitos, hay gente que definitivamente no sabe carnavaliar. ¡Ahí que vaya la mamá, métele tres correazos a esos pelados! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Qué horror! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya!